Vamos a ir. Bien, esa pedaleta de verde más bonito, de verde menos azulado, es la que funciona mejor. A mí la pedaleta no me ha ido muy bien. No, es que esta se corre, no sé por qué se termina deslizando. Lo va a tener que llevar al sistema técnico, al servicio técnico. Vale, se ha soltado sola, sí. De hecho, tiene la ventaja esa, que con determinados movimientos la puedes soltar automáticamente. Puedes pasar la otra pierna, yo me sentiré mejor. Tiene muy bien por otro lado. ¿Así? Tiene muy bien por otro lado. Pues sí, mira, aquí tiene esto que no recorre nada. Y luego está esto, sobre todo es esto que se desliza, no sé por qué. Pues se desliza. Igual le tendré que hacer aquí un poco de diente, alguna historia, o renovar la cinta y ponerle un... No sé.